Siempre hay un ruiseñor que da vida con pasión, deseosa la fantasía de tus años por el sol. Y en un amor hay muchos rasgos inocentes, Dios te bendiga, bella hoy, mañana y siempre. Y el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor, quince años para contar las estrellas, quince años para empezar a vivir. Y habrá muchos caminos esperando para darle acceso al mundo que te toca vivir. Y habrá muchos caminos esperando para darle acceso al mundo que te toca vivir. Y habrá muchos caminos esperando para darle acceso al mundo que te toca vivir. Y habrá muchos caminos esperando para darle acceso al mundo que te toca vivir.